buenas tardes aquí nos encontramos de nuevo pero esta vez en la fase de losers específicamente loser quarters tenemos los jugadores alexis con mister nes que esto se caracterizaba más por ser los top players en la época de smash 4 acá en la región ahora tenemos un enfrentamiento entre lucina y nes como es obvio en mister nes vamos a comenzar aquí tenemos primero pique y fire para esperar el error de lucina y efectivamente funcionó porque lucina fue hacia adelante y éste no intercepta con fe aquí hubo un trateo también entre un fer y el otro face lucina haciendo 11 de daño aquí tenemos buen juego de fer interceptó muy bien la caída con el detalle ataque tenemos otro trade ahí con con el nerf pique y fire tenemos por ahí un tech chase muy bien leído con con dash attack otro nerf es dominando claramente la pelea sacando ataques fuera del escudo los hace porque alexis estaba con muy mala defensa y aquí estamos de nuevo se subió normal y éste sale con un con un nerf para el escudo y funciona y porque eso igual tiene buenos notas y mata no tan early pero mata tenemos fer cayendo y esta vez no pudo ocurrir la caída nadie sabe por qué alexis reacciona muy bien al pique y fire si se lo hubiera comido se hubiera sacado muy porcentaje porque se venía el combo detrás alexis sacándose por fin la presión de encima con un nerf para el escudo también de lucina tiene bastante rango aunque en realidad sea casi el mismo personaje de smash 4 pero aquí se nota que igual el buff de fuego de beneficia y tenemos un guin feo a nesco antes de que conecte el pique y rocket pique y thunder como le dicen otros no funciona esta vez el nerf para el escudo están sacando mucho nerf para el escudo ambos jugadores ojo ahí castiga muy bien lo que es el side b mal espaciado porque no estaba a rango para pegarlo pero sin tanto aquí tenemos un juego de pique y fire para mantener a raya lucina porque así se debe jugar el match up con mes porque les no tiene el rango como para combatir a lucina además de que lucina tiene tanto muy buena frente y puede sacar cosas muy rápidas estando encima de que tenemos muy un combo muy curioso con el downer a spike pero no pudo reaccionar a lo que vino después pero en el hecho alexis siendo muy paciente con los nerf eso fue muy inteligente porque hizo jab 1 y rollo enseguida porque si pegaba el otro es probablemente probablemente se venía el jab y no una de esa moria hizo muy mal lo que es el api down tilt eso en stage hubiera sido posición de tech checks y muerto con agarre en porcentaje de muerte alexis mucho cuidado ahorita con lo que es el pique y fire hizo 1,9 por ciento 12 exactos y no sé cómo no pegó eso pero se entiende porque creo que la hitbox de del recovery como que te pasó ahora aquí vemos un receteo de neutra totalmente de estar con una ventaja abismal en la propiedad store va a estar casi nivel castiga el dancing blade con un agarre afloja mucho el escudo con aéreo eso son aéreos que los estira a distancia segura y por ende está muy bien tenemos nerf para el escudo aquí tenemos doble rol doble rol por parte de alexis creo que es un botón de pánico no generalmente este jugador no es de hacer mucho rol que digamos intento pegar el truffen pero igual es algo complicado con lucina no encima a nes la codicia de salir a pegar igual no se pierde nada porque lucina tiene muy buena recuperación y aquí tenemos un es más y lo mata en porcentaje relativamente estándar por decirlo así primera victoria para alexis un es más mientras tanto nes tiene que pensar una mejor estrategia vamos a ver que esta stage banea generalmente a nes no le convenía para nada a battlefield le congan es digo yo que le conviene más un personaje una stage plana contra este personaje con espada porque digamos que la hitbox de la espada de estos personajes cubre bastante lo que es la plataforma entonces al lech guardiar a alguien ya con tirar unos cuantos de aéreo ya cubre opciones y escogieron smash beat y se viene snake snake nunca había visto un snake por parte de nes por torneo siempre había visto un pit un lucas pero un snake este matchup es bastante curioso porque digamos que lucina es un personaje que es bastante escurridizo por decirlo así tiene una muy buena movilidad contra proyectiles mientras que snake tiene unos cuantos movimientos que son son breakers los cuales es el dash attack y un buen juego de granadas que en el caso de que lo estés combiando ésta explotan tenemos dos dash attack cubriendo caídas que porque ese movimiento es muy bueno para cubrir caídas otro dash attack igual lo vio venir intentó sacar uno por más el estilo también es muy bueno aquí todo contería de la nikita y ni siquiera la recuperación aquí no sacó ni siquiera las 4 para salvarse creo que alcanzaba estoy seguro que alcanzaba he visto recuperación muy locas por parte de snake space y nalexia no tiene nada que perder está en 69 por ciento el porcentaje mágico pero elevó porque hable la maldiza en el comentario tenemos un poco de daño con las ganadas nes no perdiendo la calma pues es de strike se basa es básicamente eso no perder la calma forza mucho error y aquí casi lo mata con el dash attack pero alexis con una recuperación bastante óptima usando el el air dodge para llegar muy cómodamente al escenario aquí tenemos otro dash attack el dash attack lo está fallando lo está pillando bastante desprevenido a alexis y un noctil y saca la stock y se vuelve a igualar las cosas porque digamos que snake en ese porcentaje está prácticamente nuevo pero lucina acumulando buen daño pero muy muy buen daño sacándolo del escenario y snake está sin su salto pero llega muy bien y timio muy bien lo que es el air dodge para que no le llegara el fmash y llega otro fmash y esta es la última stock de nes y puede ser la última en el torneo el 12 fuerte mientras que alexis está está consiguiendo la está consiguiendo avanzar de momento no se le puede decir nada eso es un nerd por parte de lucina es más rápido que un gran en este caso y en este es que una c4 tendrá un truquito bajo la marca pero le hizo estallar aquí la pone de nuevo y cubrió muy bien la esquina ser leyó el rol al colocar la c4 para condicionar a que tomara una opción y aquí tenemos ni quita pero la deja caer inmediatamente cayendo con ataque el fern digamos que no es muy bueno para caer y creo que si mal no me equivoco el neutral p pudo haberle roto la escuda no sé yo pero yo no vi las de 4 y aquí tenemos un buen posicionamiento stage si no tiene que tocarlo para matarlo y lo mismo snake es la toca y se muere tenemos otro es más bastante rápido bastante rápido si no le quita el stock ahora veréis si se va a hacer demasiado tarde aunque es nadie en ese porcentaje igual se puede defender digamos que es un mono que se caracteriza por tener combat porque aguanta bastante y volvió pudo volver desde si limpio a que estaba peligroso yo por lo menos no hubiera vuelto y tenemos match point acá para para nes al menos porque alexis le queda un juego todavía si alexis gana le quita el stock acá se acaba la carrera, osea la carrera la participación de nes en el torneo de singles y un nerd y muy buen jugado por ambos jugadores alexis se lleva la victoria contundentemente sobre nes a pesar de que en el primer juego estuvo algo ajustado entre el matchup de nes contra lucina en battlefield y ahora aquí tenemos un juego algo dominante por parte de alexis sobre nes pero nes con snake falta trabajar más ese de snake compadre